¡Diana, despierta! ¡Diana, despierta! ¡Oh no! ¡Diana, Diana, 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 Diana! ¡Diana! ¡Juega conmigo! ¿Diana? ¡Diana! ¡Diana! ¡Maquillaje! ¡Despierta, Diana! ¡Oh! ¡Quizás dulces! ¡Diana! ¡Tengo dulces! ¡Mira, mira! ¡Nomi, ñomi! ¡Diana! ¡Oh! ¡Despierta, despierta, Diana! ¡Despierta! ¿Qué sucedió? ¡Diana! ¡Juega conmigo! ¡Sí! ¡Diana! ¡Diana! ¡Mira! ¡Diana! ¡Diana! ¡Mira! ¡Diana, despierta! ¡Diana, despierta! ¡Diana, despierta! ¡Diana, despierta! ¡Oh! ¡Aspecto para Paranco! ¡Diana! ¿Qué sucedió? ¡Juega conmigo! ¡Diana, despierta! ¡Diana, despierta! ¡Diana, despierta!